Muy buenas chavales, aquí estamos con Mirmy y vamos a echar un un reyes con mis condes ahí utilizándolos como reyes, que son, afiando muertos contra las ratas de este hombre, a ver que tal ¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% de los rocos rojos la mejor tienda de España 10% para esas grandes jargonas de ImpriWord accesorios para lo que tú quieras, adaptadores de todo 10% en Dragon Lake Miniaturas para que te lo goces, y otro 10% en Green Staff venga, aprovechalo y suscríbete, que ya no sabemos ni como decírtelo venga, suscríbete y suscríbete y suscríbete vale, turnito uno de los reyes básicamente como se puede ver ahí, pues bueno, he avanzado con los usaptis por ahí un poquito con los carritos y los carabajos por aquí es donde he avanzado un poquito más fuerte que he metido la esfinge, las cobras y la reirección vale, aquí está fuera de visión de la dobley para que no, para que tenga que tirar sí o sí el impacto de aquí me he quedado un poquito, vamos, básicamente casi donde estaba por el tema de los lanzallamas, vale y aquella unidad de usaptis vale, pues está súper bufada tiene repetir, herir, repetir, impactar y el más dos, más dos, más dos entonces, bueno, pues son Jesucristo en la cruz si le quieres cargar, pues genial y poco más a ver qué hace Mirmi y eso, chicos y bueno, chicos mientras Mirmi va haciendo su turno uno para ir agilizando un poquito básicamente en el mapa, no sé si hay el mapa siete y despliegue ha salido despliegue frontal que bueno, lo habréis visto en la intro del vídeo y objetivo es el doble terreno vale, él ha cogido allí el campillo y yo he cogido aquí el lago que por cierto yo he elegido lado y me han dicho que empezase a desplegar ¿verdad que sí? ¿eh? ¿cuál es la estrategia? ¿qué? ¿cuál es la estrategia? hacerte contra despliegue y y no lo has hecho ¿o sí? yo creo que sí el objetivo es ese yo tengo que ir ahí tú tienes que venir aquí yo ahí ahí está pues movimiento movimiento he cargado con esta unidad aquí a la redectora ¿vale? movimiento aleatorio he movido el lago aquí que esto ya no mueve carga de esa de ahí tranquilo como si estás al siete y luego los movimientos he marchado con esta aquí para que sea frontal de aquí y de aquí ¿usaste el palo, verdad? eh... sí vale, vale es que tiene marcha a 15 sí, marcha a 15 entonces esto frontal frontal de aquí ¿vale? esto para si me cargan y tal y con esta he avanzado aquí para amenazar un poco y me había alejado esto aunque me reformara de de los lanzallamas entonces he avanzado también por por si ve el flanco y tal y hasta me posiciona todo el doomblade no no se ha hecho daño sí bueno, es este no se ha hecho daño con el tóxico y magia que he tirado has tirado el 4x4 aquí para tal y no te ha entrado y en 3 contra 4 yo no te he dispersado el de menos 2 a a magia y le he tirado aquí y la pasiva de menos 1 al movimiento y ya está ¿vale? ¿turno completito? sí bueno, bueno vaya turnito, ¿verdad? ¿eh? oye, ¿estás bebiendo cerveza y no me invitas a cerveza, macho? qué feo qué mal anfitrión absurdo a ver, repítelo casi absurdo casi absurdo vamos a empezar aquí como veis faltan faltan cosas he declarado cargas con la esfinge allí y se ha pirado he fallado el terror y se ha pirado entonces he dicho pues nada pues tampoco le voy a dejar una carga de flanco a eso entonces tanto con cobras como con la esfinge he cargado allí y ¿qué ha pasado? bueno, ahora lo contamos bien ahora lo contamos bien ¿vale? es un fase de carga ¿vale? luego también he cargado aquí con la de Eusaptis al tubito que he matado unas cuantas ratas pero bueno el siguiente turno esperemos matar más ¿qué más? he movido el rey aquí para estar a rango para poder marchar y la de escarabajos se va a sacrificar por la patria y digamos que bueno así redirijo entonces tenemos aquí un par de turnos más de combate al menos luego la de carritos ha vuelto a disparar allí y no ha hecho nada lo esperable en magia he colado el repetir impactar aquí de Divi porque por cierto me ha usado el Bindi para el más 2 más 2 más 2 allí entonces he colado el repetir impactar de Divi y he colado la esfinge que tenía una herida hecha por los terrenos y he tirado el resto de buffos pero menos a dispersa que entre el menos 2 que tenía yo la crystal ball y demás pues ha sido un poco putada el tirar no ha salido el escorpión ahí sigue todavía el tío que se iba a haber sacrificado por la patria y los escarabajos tirarlos para allá pero bueno oye pues así también lo puedo poner por el otro lado y demás y ahora llega la fase de combate que es la favorita de Mirmy en la que aquí pues se matan muchas ratas pero bueno como ya sabía lo que iba a pasar ha empezado por este combate y ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho el de la Dumblade? nada ha impactado 2 al 3 de 5 ataques y ha sacado doble pito contra las cobras que yo sabía que las cobras iban a morir o bien a manos de la Dumblade o bien a manos de tal entonces la esfinge esta la he puesto en una esquinita que la han pegado unos pocos tíos y el ingeniero yo he matado al ingeniero con 2 tripulantes de arriba y el resto junto con el aliento y golpetazo le he hecho una escabechina ahí de ratas le he sacado aliento 11 11 impactos y el pisotón un 5 y bueno y aquí esto no lo hemos explicado me ha descargado he fallado el terror repitiendo yo me he quedado aquí y las cobras me han acabado de entonjar eso es y luego ha redirigido con las 2 con liderazgo 8 y liderazgo creo que 7 o 8 le ha pasado la reacción ya ha llegado aquí 8 tío la media bueno sí pero las 2 y el de la doble no hace nada nunca el de la doble no hace nada nunca está demostrado y poco más chicos así pinta la mesa si vale cargas no bueno cargas ha ido este al enjambre de aquí si vale y movimiento aleatorio he movido al agua de aquí a aquí y luego en ambush ha salido esta de aquí sí que por cierto han salido las 2 pero como puede repetir una tirada y no le interesaba sacar las 2 ha decidido repetir y ha fallado una de ellas entonces solo sale una vale magia he tirado aquí el 1 de cosmos he tirado aquí el bajarle la R y luego me ha entrado también aquí el menos 2 a lanzar magia sí yo es el que he usado el binding madre mía y luego combate he matado la doble se ha portado y he matado a la esfinge me he reorganizado esta ha explotado a esa de aquí me he girado aquí he reto a guardia de los carros pero bueno hasta la hago para amenazar esto porque esto ahora me puede cargar aquí que esta está huyendo y a ver lo que pasa sí que está en combate me ha matado justo un usati me ha hecho 3 heridas pero claro yo le he matado entre golpetazo y todo le he matado 24 ratas y claro recordemos que repetir entonces claro justo por esa fila por los golpetazos no se ha quedado tozudo entonces claro ha chequeado se ha pirado ha huido no le he pillado era difícil porque si sacaba un 9 justo me empalmaba esta que era la leche pero claro era un 9 o sea sin zancar bueno no está porque es en tu turno ahora toca tu turno o sea que tampoco molesta y ahora tal como estás ahí tampoco a ver si no amenaza alguien eso me va a tener que venir aquí sí esto va a tener que venir seguro así que nada ahora veremos qué tal pasa qué pasa bueno turno rapidito de rey he cargado por ahí por la retaguardia para retener esa unidad que le he hecho unas poquitas bajas no tantas como me hubiese gustado pero bueno y el escorpión sigue sin salir me cago en tu madre me cago en tu madre bueno aquí he avanzado un poquito hacia adelante ¿vale? para que porque esto bueno para que ya con los bufos que tengo aquí que es repetir herir y demás pues ya no creo que me cargue con eso y menos que he chequeado terrenos quedándose la ruina los saptis estaban en una posición bastante privilegiada pero a la vez puteados ¿por qué? porque aquella que había huido poquito o sea había huido poquito pero justo le jodía el pivotaje entonces tenía que cargar cargué primero allí huyó he chequeado con la de gata sogro falló entonces claro ahí están y la de general y la de dumble que están bien o sea ahí se ha quedado son valientes y bueno he podido redirigir la carga aquellos se han pirado ahora tiran la disciplina 4 repitiendo con 3 dados que lo vas a fallar ¿lo sabes? si si estoy fallando todo el chequeo es un ñorón y ¿qué más? y poco más entonces claro he tirado fallida hacia allá me he salido de visión de la dumblake y me acercaba a su munker de magos que ahora supongo que saque los disperse o algo no sé qué era y no hace falta no hace falta y poco más chicos así queda vale ¿me explicas tú? si pues mira declaraciones de cargas no ha habido bueno esto aquí no está declaraciones de cargas no ha habido regrupado he regrupado esta unidad esta unidad y esta unidad vamos todas si esta iba a 4 pero como estaba a 8 pulgadas de aquí y esta tiene Iger pues era 4 con 3 dados repetidos vale he tirado para ver si salía esto del túnel repitiendo y no me ha salido porque mi intención era redirigir esta unidad pero no ha salido entonces voy a darle a comer esto seguramente y bueno antes he marchado con el de la dungle porque esta unidad tenía el más uno en movimiento han marchado 12 y salió a redirigir para que sea frontal y no me toque a esta unidad ¿sabes? hace aquí y solo me toca con estos 4 estos 2 y estos 2 ¿vale? y bueno está mirando para acá el de la dungle magia he tirado le he intentado tirar el que menos 2 ha lanzado magia pero lo he dispersado por fin por fin así visto no no es que es que antes lo he intentado dispersar pero no así y aquí le he tirado el 4-4 y luego me he tirado el arma de aliento que me ha salido puerta 3 pero no lo he usado no lo he utilizado por si me calda bueno turno rapidito básicamente me ha salido por fin el escorpión ha salido este para el dirigir ahí bueno yo creo que el satis me he puesto así tal cual para seguir tocando el objetivo fuera de la dungle que le he hecho una vida en magia y otra en disparo que tenía que repetir para impactar y divinos ¿vale? que podría haberle hecho otra pero bueno ahora se va a morir ¿a que sí? te vas a morir solo aquí le he cargado que he perdido el combate así que bueno ahí nos hemos quedado y poco más que contar la verdad aquí está bastante lejos si me saca un triple 6 pues oye pues no creo que voy a hacer se lo merece en el fondo porque se ha tirado tiene malos resultados pero bueno a ver qué me hace este hombre a ver ¿alguna me va a salir a dar? seguro seguro que sí alguna me... vale bueno mientras mí me iba mirando eso explico un poco el turno rapidito básicamente aquí me ha cargado el escorpión y me lo ha reventado pero no ha ido tan sobrado o sea quiero decir al final me ha matado por resolución por las filas y tal pero yo he fallado a impactar y he herido solamente uno uno o dos tengo el más dos el más dos de cosmo que les había salido cosmo con el sombrero que no lo había dicho al principio muy importante vale entonces ahora está un poco en juego a ver el objetivo yo pensé que aquí igual le hacía huir pero he impactado una mierda de 28 29 perdón ataques he impactado 6 y he herido 5 no he herido no he impactado 7 he herido 6 y tú has salvado 1 que te he matado 5 o sea un poco mierda porque voy a 4 estres pero bueno y entonces bueno ahora importante porque esto pues solamente mi turno sí que lo haga sí la idea será para sí el de la dumble se ha muerto ¡ah! te lo dije y y este por aquí por el objetivo entonces bueno mi idea era ahora sin intentar romperle aquí para luego girarme y hacer así pero claro se ha quedado he perdido yo el combate y demás además estás fuera de eagle o sea si llegas a llegar con menos uno probablemente que te hubiese expirado ¿qué? si hubiese perdido otro combate aquí como esto no aquí llego tiene 18 ah vale que tiene 18 ¿sí? sí vale vale y y poco más chicos la verdad es que la partida es interesante se está alargando un poquito pero bueno rápido ¿vale? en movimiento esto lo he echado para atrás he disparado aquí pero no he hecho nada y en magia básicamente le he tirado aquí un capete ir con dos dados y luego he hecho un 5 contra 5 yo con el más 2 pero él con la crystal ball yo saco 18 él saco menos entonces esos antes repiten impactar y herir y aquí pues le he hecho una herida él me ha hecho a mi 3 entonces he perdido otra vez pero ahora sí que me he organizado ¿vale? porque quiero que huya en su turno para luego girarme yo y ir a por esto también está mirando aquí el rey por cierto que no sé si lo he disparado con la throw y no qué coño hará pero bueno let's go vale nada importante más que destacar que he matado esta unidad lo cual es bastante importante bueno el disparo me ha matado ahí uno Sapti y y claro esto ahora libera para poder apoyar un poquito el centro que a ver qué pasa ahora y y la verdad es que a ver matar esta unidad está imposible porque estoy súper lejos o sea aunque me hubiese encargado aquí la idea era haberlo acabado antes pero claro poniéndose allá al fondo imposible entonces no voy a llegar entonces a ver qué hago con la AVO y con aquello la verdad es que la unidad Sapti está un poco jodida pero con que quede uno me vale entonces bueno a ver qué pasa bueno vale sí mientras tú Miri me va contando os cuento un poco el final de partida básicamente yo con la unidad de estas esqueletos me tiro para atrás para que no me la pille con la AVO esta esqueletos ha cargado a las dos de throwing que han huido y han regrupado y básicamente en fase de magia en un 8 contra 5 he tirado 3 dados para me han traído todo me han traído todo básicamente o sea he tirado 3 dados he sacado un 11 me he intentado con 3 porque al final era un 1 clave en el que se me dispersa bien pues tal entonces en un 3 contra 3 me ha entrado a mí el repetir el Evo curando luego en un 2 contra 2 digo mira pues tiro y si entra en el 2 contra 2 el repetir y impactar que ha entrado pues si no tiro repetir y impactar con Divi y curando que no pues me tiró el más 2 más 2 más 2 entonces claro esos actis repiten el Evo y repiten impactar y tienen más 2 más 2 más 2 entonces pues claro bastante top la unidad obviamente por el flanco no me va a acabar con aquella unidad porque es la de general y los magos entonces sería tontería y poco más chicos así queda en su turno básicamente pues no me va a cargar y ha regrupado aquello y ya está entonces objetivo empate y lo que contamos en puntos Mirmi House bueno chicos ya ha acabado el videoinforme aquí estoy con Mirmi en el jardín del Edén no sé si se ve pero bueno menudas vistas menudas vistas tienes de Valladolid increíble te da sola primera hora el sol todo aquí bueno que te ha parecido la partida la lista y todo la lista y eso bien bueno la Reyes bueno 10-10 empate yo creo que he jugado peor que él creo que puede haber jugado mucho mejor el bloque de esqueletos pero yo no sé qué coño he hecho sacando la Reyes y demás era por si me amenazaba la Abo por si se venía muy alegre pero es que así yo creo que me que me revienta no un día pero bueno no sé más cositas sí que tú hayas visto para cambiar no sé a ver Reyes tampoco lo conozco mucho lo estoy empezando a conocer ahora ha salido libro nuevo ahora no sé no pero que no no lo he jugado mucha gente no eso sí que es verdad que no eso lo he jugado mucha gente no sé a ver yo Fireeux es la partida que he tenido me han huido dos unidades el de la rumbria lo he tenido que sacar porque no me ha salido la unidad del túnel que iba a redigir con ella y ponía la rumbria dentro eso ha sido en el turno 4 en el turno 4 había redigido los ochantos para que y hubiera seguido vivo porque me lo has pinchado y me has tirado mal pues eso hubiera hubiera estado dentro el de la downblade no me hubieras pinchado y no me hubieras hecho magia ahí no me hubieras disparado y habría sobrevido y entonces se habría encargado de los artes esos que han puntuado bueno el pinchazo sí que te lo hubies comido lo que te hubies comido son los disparos que es la heredita que es la heredita que justo ha hecho para que se convieras sí luego en el en el flanco este de la mormilla suelo empezar eso lo has hecho bien yo creo sí le he presionado bastante ahí con las cobras y la espinge se te ha subido muchísimo la mano sí con la espinge la espinge ha hecho venga aliento 11 impactos venga pisotón 5 de los la espinge ha matado otras 2-3 ratas y los tíos de arriba otras tantas más el ingeniero la espinge en BP claro yo creo que ahí luego me tendrías que haber presionado una vez pasar a eso con tu bloque lo que te he dicho con tu bloque grande haber presionado si ahí hay bueno hay pk de que fuese mi segunda partida con reyes tiene que haber presionado a tope con el bloque la abo luego no ha hecho nada bueno se ha encargado de los carros pero es que luego se ha sacado un triple uno casi va a ir a por los satis eso es verdad no se ha movido luego es que no ha podido hacer nada si la abo un poco pero porque es muy fea esa mini tienes que cambiarla es la mascota de final la de momento no la voy a jugar más ¿no? a mi si que me mola la de momento no se ve vosotros gente la otra yo creo es que para jugar como la quiero jugar yo yo creo que la mejor puede hacer impasables joder y con esta también si bueno con esta como mental anterior tampoco pero los impasables vamos solo se lo sabe pero la otra contra la masita total si es que no pega si es que luego lo pega la que no hace nada luego la doble la que no la doble no hace nada madre mía bueno manchua contra las cobras menos mal que la unidad con armados humanos si que se la hace todo a mi el combito ese de unidad con armados humanos no tengo que pegar por iniciativa me gusta y no es muy caro el combo ¿no? ¿cuando vale el ingeniero? el ingeniero vale 145 pero porque le pago el palo de los ajedrez lanzallamas si no creo que vale 100 es que al final es que al final de tu lista vas con 5 lanzallamas la sierra tarigán más las 20 arrojadizas y los belites son las malas pero hay que decir que al final disparas y tienes combate a mi me gusta la lista la verdad combate, disparo y algo de daño mágico si bueno tampoco tienes mucho si tío ahí tengo dos haches vale el de los haches el de tauma si quieres el cometa puedo cogerlo si que verdad el proyectil de tauma y el aliento y el aliento también podrías cogerlo el aliento que me lo pillaba contra ti si bastante daño mágico que bonito importante a mi se me olvida por ejemplo en el turno que he cargado yo con los satis destinado a un ataque al campeón porque no tenía aliento y se me había olvidado que tenía el hechizo del aliento entonces chicos importante siempre si podéis un ataque muchas veces al campeón puede marcar la diferencia porque luego no te han traído el hechizo que te lo he dispersado pero si hubiese matado al campeón ya muy suelo llevado ese hechizo por ejemplo entonces es importante muchas veces y nada chicos pues espero que os haya gustado que no se haya hecho muy largo y nada hasta la próxima dejadnos uno en los comentarios que os haya parecido y si queréis algún ejército chulo algún ejército nuevo perdón para jugar y practicar venga chao chao chao